Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. El estado de Guanajuato cierra esta semana con 101 personas fallecidas por COVID-19, seis más entre hoy y ayer. También en 24 horas, la entidad reporta una baja en casos confirmados, son 27 nuevos pacientes que dieron positivo y con ello la entidad alcanzó las 1.176 personas con coronavirus. Hasta el momento suman 392 casos recuperados y 864 personas se mantienen en investigación. Los siete fallecidos reportados en el portal de salud corresponden a los municipios de Guanímaro, Irapuato, Apaseo el Grande, Celaya León, Acámbaro y Romita. El secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que 42 guanajuatenses convalecen por COVID-19 en los Estados Unidos. Además, otros 15 han fallecido. La dependencia señaló que cuatro se han recuperado y se espera el diagnóstico confirmatorio de otras ocho personas originarias del estado. El funcionario explicó que a través de los 300 clubes guanajuatenses y las cinco oficinas ubicadas en Estados Unidos lograron conocer que los fallecidos son originarios de Yuriria, Manuel Doblado, Pénjamo, Uriangato, San Luis de la Paz, Salvatierra, León, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende. Cabe destacar que también informaron que aún hay guanajuatenses varados en la India, en Paraguay, Colombia, España, Australia, Dubai y Argentina. Las mesas de trabajo en el Congreso local para analizar las iniciativas a favor del aborto no fueron equitativas. Los diputados que integran las Comisiones Unidas de Justicia y Salud permitieron la participación de 19 grupos a favor de la vida donde se incluyó a la Iglesia y solo 12 de colectivos feministas. Este viernes se llevó a cabo la segunda reunión ahora con asociaciones a favor de la vida en las cuales admitieron 20 posturas, incluyendo la de dos pastores de la Iglesia Católica, ello a pesar de la laicidad del Estado. Los grupos a favor de la vida coincidieron en que los diputados no deben aprobar las iniciativas del PRD y Morena para despenalizar el aborto en Guanajuato bajo el argumento de que se debe respetar el derecho a la vida. Uno de los pastores, de nombre Moisés Velázquez Reyes, quien estuvo en representación de la Asociación Guanajuato 2000, señaló que el aborto es un homicidio realizado con alevosía que los nazis hicieron. La siguiente reunión de análisis de las propuestas para despenalización del aborto se realizará el lunes 25 entre las Comisiones Unidas de Justicia y Salud con Funcionarios.